Bueno, escúchame, no sé si nosotros vamos a ir al mundial de planeador, pero sí con Urban Jazz Pizza me voy al mundial de desayunos maravillosos, que tenemos hoy una vez más, allí los rolls que siempre comemos y los cachitos de jamón y queso, el roll de canela, el de crema, el de chocolate, de Oreo con crema, una cosa excelente y riquísima, Urban Jazz Pizza. Los invitamos a que visiten su perfil de Instagram para conocer no solamente su menú, pizzas de masa madre, creo que para el Pizzapalooza, si no me equivoco, la semana próxima creo nos estaremos dando una vuelta allí por Urban Jazz Pizza. Hoy tenemos el Festival de Jazz a las 8 de la noche en la sucursal de Caballito, ¿sí? Aquí lo tenemos, fusión épica de sabores en una sola noche, a partir de las 8, Valle 210, por primera vez Urban Jazz Pizza y Santo Pimienta, ¿sí? Noche de Noche de Jazz, Noche de Happy Hour, Noche de Pizza Madre. Aquí van a poder tener una excelente salida, hoy en la noche, jueves 2 de noviembre, así que se los recomendamos y por supuesto, todo el menú que tiene Urban Jazz Pizza para todos ustedes. Una vueltita más nos damos, ¡uh! Es el sándwich, lo que es. ¡Uuuh! Ayer fue el día mundial del sándwich. Sándwich de pan de masa madre, mirá, burrata, portadela de pistacho, tomates secos y pesto. ¡Ah, Miguel le estaba comiendo! ¡Ah, que encantó, eh! ¡Qué show! ¡Qué show hermoso! ¡Pará! Y, Juani, te voy a pedir otro post. ¡Pará! No, ahí está la pizza con la burrata, este, este. Mirá, eh, Creepy Pizzaiolo, ¿qué es Creepy Pizzaiolo? Se llama, ahí dice, arroba Creepy Pizzaiolo, hace la magia. Yo le digo, ahí mete, yo le pido, le diría, te la pago aparte, meteme dos burratas. ¡Eh! ¡Burrata extra! ¡Burrata extra! Con burrata extra, qué cosa rica. La pago aparte, no importa. Tomo las dos pizzas así, la enrollo y hago de tragasable. ¡Por favor! ¡Burrata extra! ¡Burrata extra! ¡Burrata extra!